Vale, ¿y esto dónde me deja? ¿Dónde hemos estado antes, no? Es el mismo lugar, ok. Muy bien, echaremos vistazos por la parte superior. Y tenemos que ir a donde hemos estado antes, porque lo que hemos visto antes, el control de la puerta se accedía pirateándolo. Así que eso es lo que haremos. He dado toda la vuelta ya, ¿no? Sí. Ok, pues para abajo. Para bajote. Pero algo me dice que me sigo olvidando de algo, ¿eh? Quiero saber cómo narices entrar aquí dentro. No, aquí dentro no era donde yo quería entrar. Quiero entrar aquí dentro. Quiero entrar aquí dentro. Pero la puerta que he abierto y la única que hay es esa, ¿no? Tengo que ser capaz de entrar ahí a través de este lugar. Porque por aquí no hay nada. En esta caja registradora que ya he mirado antes no hay ningún botón. Y tenemos el lugar en esta parte. Aquí. ¡Anda! Bueno, señor diario. ¡Uh, el de Anor! Tiene un nuevo sistema de seguridad para impedirme ver a Amir y los demás niños. Pero la seguridad está hecha de minucias, como tú. Y ahora somos muy buenos amigos, ¿verdad? Amir tiene un libro entero sobre la superficie. Salen la India, Irlanda y todo. Vale. Señor diario. Si te interesa, creo que Amir es bastante guapo. ¡Uy! ¡Que está enamorada de Amir! ¡Uh! Vale, tenemos manitas. Cuando tus amigos de seguridad reciben una bala en tu lugar, vuelve a ponerlos en plena forma con un poquito... Con un poco de if. Repara y bautiza bots y torretas amigos interactuando con ellos. Esto no estaría mal. Esto no estaría mal. Vamos a tenerlo equipado. A ver, eso de... Lo de repara podría pasar sin ello. Pero eso de que los pueda bautizar... Me ha llamado bastante la atención, la verdad. ¡Hostia, es que hay otro! Pues... A reventarle la vida. Yo lo siento mucho, pero si puedo reventar Big Daddy, revento Big Daddy. Tú, venga, te hago una foto. Anda. Venga. Yo te reviento a golpes. Te doy vueltas a tu alrededor. Te revento a golpes. ¡Hostia, hostia, hostia! Igual me revientas tú. Cuidado que me voy a poner una torreta y todo por ahí abajo. Vale. Ahí estamos. Vale, tenemos ya... Bueno, ponía a Amas. ¿A Amas es el nivel que tenemos ya con él? ¿O es el nivel que me han dado por... Por esta investigación? ¿Por qué? Porque teníamos mil y pico puntos. Creo que ponía nombres automáticos. ¡Eh! Me da cacafuti, entonces. Venga, va. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir? ¿Alguien más quiere recibir mis golpes? Venga, va. A ver si avanzamos un poquito, eh. A ver si avanzamos un poquitillo. Esto no vendría muy bien, pero no ahora. ¿Por dónde estaba lo de antes? Esto tiene pinta de zona inicial. Esto no lo he pirateado. Ahí estamos. Yo voy a piratear a ver si me da combustible y justo ha colado. Vale. No, no quería hacer eso. Quita, quita, quita. Por aquí. ¿Por aquí he ido antes? No. Vale. Yo quería ir a donde estaba antes. Sí puede ser. No sé muy bien por qué ha explotado esto, pero lo ha explotado. Uy, 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 que tengo una cámara encima. Vamos a ver. ¿Qué os pasa a vosotras? ¿Qué ojones os pasa a vosotras? ¿Estáis bien de la cabeza? Vamos a ver que los parió, tú. Vale. Voy a pirarme un momento porque quiero llegar a la parte de antes, eh. Aquí, de hecho, tenemos Diana de seguridad que no la había ni visto. Te has quedado sin ranuras de plasmidos y tendrás que almacenar o reemplazar un plasmido. Este ya lo sé, tú. Hazte con el control de seguridad de Rapture con Diana de seguridad. Tanto los bots enemigos como los tuyos seguirán a la pelota azul y atacarán con fuerza mortal. Realme, a esto no me gusta mucho. Guardar en banco genético. Y tenemos el tope de jeringuillas de Eve. Vale. Ah, quizás me equivoco. No, se lo veremos. Deberías mirar el mapa ya, pero es que el mapa... O sea, donde quiero ir yo... Supongo... Ah, bueno, claro. Supongo que será aquí. Estaba pensando. No sé muy bien cómo verlo en el mapa, pero claro. Tiene que ser un lugar que me lleve a uno que no he visitado todavía. Por lo que tiene que ser ahí. Por lo que debería subir... Porque me parece que no, era por abajo. ¿Era por abajo o era por arriba? No me acuerdo. Quizás sí que era por arriba. Vale, es justo aquí, pero por detrás. O sea, que es por allá. Y para ir por allá, hemos ido por aquí. Ahí estamos. No, ahí no estamos. No era por aquí. Hemos ido... ¿Cómo hemos ido hasta allá? Eso es a lo que me refería, que sí. Puedo mirar el mapa, pero exactamente el mapa tampoco me va a decir el lugar exacto, exacto. Tiene que ser entonces por aquí. O no. Y aquí, de hecho, me salen muchos lugares en plan en gris porque formarán parte de la zona inferior. Pero debería ser por allá. ¿Por qué no? Hola, bot. Tú no tienes nombre porque no te he pirateado, supongo. ¿Cómo he llegado antes a la zona anterior? No va a dar redundancia de antes. Igual ha sido desde aquí dentro. Pero esto solo da la vuelta. Estoy dudando seriamente de lo que hago con mi vida. Ah, y todo por no haberme acordado de que para acceder a eso había que piratearlo. Por aquí. Vale. Era por aquí. ¡Era por aquí! Ya estamos. Era por aquí. Lo que pasa es que esta no la puedo abrir. Para abrir esta tengo que ir desde arriba. Vale. Y podemos ir por arriba desde este punto. Y tenemos la habitación. Vale, se tiene que ir desde ahí. Ok. ¡Hostias, hostias, hostias! Eso no vale, eh. Que estáis ahí inalcanzables, chaval. Oye, ¿os morís? ¿Qué tal? Venga. Y ahora pirateamos. Pues menos mal que me han puesto un control de puerta abajo. Porque no me acordaba para nada que se tenían que piratear los controles de las puertas. Así que genial. Vale, y ahora desde aquí ya podemos acceder a la parte de allá. De acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Joder. ¿En serio, tío? Corre, corre. Vale. ¡Jordan! ¡Se llama Jordan! ¡Se llama Jordan! ¡Se llama Jordan! ¡Vamos, Jordan! ¡Ayúdame! Te quiero... Curar. Ah, no. Sí, el que... ¡Ay, ay! ¡Reparad, reparad! ¡Toma ya! ¡Reparad! Vale. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿No te puedo piratear? No los puedo piratear. ¿Por qué? No me dejan. ¡Eh, se llama Tommy! ¡Toma ya, chaval! Este está deshabilitado. ¿No lo puedo romper? Vale, sí. Sí que lo puedo romper. Ok. Pasó. De acuerdo. Intentémoslo de nuevo. Piratear. Uno, dos, tres. Joder, tú. ¿Por qué estoy fallando tanto en esta? Vale, ahora. Pues nada. A esconderse hasta que pase todo lo malo. Tengo una Little Sister encima que está todo el rato ahí temiendo por su salud y su vida. Vale, ya ha pasado la alarma, ¿no? ¿Qué tenemos dentro de la caja fuerte? Perdigón de fósforo, botiquines y munición. Creo que era antipersonal. Perfecto. A ver, te reparo. ¿Cómo mola eso repararlo, tío? No me cuesta nada. Os reparo los dos. Tenemos a Tommy y tenemos a Jordan. A tope, chaval. Los bots. Vale. Esto lo hemos abierto y tenemos desde más alto. De Sinclair. Me encanta la avenida de la Sirena. La clase de sitio a la que vas cuando te entran vergonzosos picorcillos. Incluso en una ciudad sin ley. Pero no es por eso por lo que me gusta. El sitio empezó siendo un barrio de constructores y arquitectos. Gente de orden. Me encanta cuando alguien con un sombrero elegante se cae al barro. Como muchas de las señoritas que viven aquí, la avenida de la Sirena nació con un nombre más respetable. Pero que solo Dios recuerda. Efectivamente, al que estamos manejando es a un Big Daddy. Pero, que yo sepa, no es el mismo del 1. De hecho, el juego en ningún momento nos ha explicado que fuese este tío el mismo protagonista que el de Bayou Shokuno. Y de ser así, acabas de soltar un spoiler muy gordo. Porque yo sinceramente no me acordaba. Yo diría que no es, pero bueno. Vale, vamos a aumentar el cargador de la escopeta. Vamos a aumentar la escopeta al máximo. Ahora en lugar de dos balas tenemos seis. Genial. Y ahora ya si... Oye, eh. Que me acaban... Que me acaban de cerrar la puerta. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Escóndate en la nevera! ¡No, los bots! Venid, venid, que jure. ¿Quién ha hecho eso? Que lo reviento a... Que lo reviento a hostias. Pues no me han encerrado y me han pegado fuego. Bueno, lo han intentado. Así vamos cambiando de arma. ¡Puede que el problema quién anda ahí! ¡Madreos! Y voy a pasar ya del Big Daddy, al menos por ahora, eh. Porque no quiero estar aquí... O lo reviento. Es que me dan muy buenas recompensas. Se mata muy rápido. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Voy a hacer un guardado. Y lo matamos. Al tener un límite... Ah, de... ¿Cómo, cómo? Es como el 1. Solo puedes llevar 2. ¿2 de qué? Malo, dije. Vale. Bonificación de investigación Big Daddies. Una categoría de investigación. Logro desbloqueado. Tónico adquirido. Carrera de las armas. Cansado de gorronear munición. Carrera de las armas te ayuda a encontrar esa munición extra que de otro modo perderías. Puedes sacar más munición de los cadáveres y de los contenedores. Vaya mierda. Y ahora voy a ver si el logro que me han dado ha sido por... Haber investigado al máximo al Big Daddy. Bueno, ¿tú qué? A ti no te puedo cosechar ni nada, ¿verdad? No te puedo... No te puedo... No puedo hacer nada. Pobrecilla. Vale, a ver el logro ese. ¿Has investigado al máximo una categoría de investigación? Vale, ahora sí que sí. Yo diría que el Big Daddy está totalmente investigado. Así que podemos ir a otras cosas. Mariposas. Vale, vamos a comprar cositas por aquí. ¿Cómo puede ser? Un par de botiquines. Combustible a tope. Perdí con esa tope que ahora estoy gastando un huevo. Y me llevo esta jeringuilla de Eve. Vale. No, 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 no. Vale. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú no tienes nombre? Madre mierda, no tiene nombre. ¡Ay! Tus bots se están besando. Se quieren mucho. Y está genial hasta que te encierran en un solo punto y te atacan a la vez. Y no sabes con qué pegar. Y crean raros efectos de bot. No he visto el juego. Supongo que es así. Pues supone es muy mal. O sea. El protagonista del 1 y este tío no tienen nada que ver. A no ser que luego el juego haga un plot twist. Y te diga. Somos el mismo. Pero vamos. No debería. Más que nada. Porque a este tío lo reventaron. Y luego pasaron 10 años. Y del 1 a este. Bueno, han pasado muchos años. Tiene que haber una señal alrededor. A ver si encuentras una pista. Vale. Daniel. Tú y yo trazamos los planos de Rapture. Wales y Wales Arquitectos. ¿Recuerdas? Pero Andrew Ryan nos llevó por el mal camino, hermano. Nos alejó del todopoderoso. La doctora Lamp te ofrece redención, Daniel. Solo te pido una prueba de que aún conservas siquiera un retazo de fe. Te he dejado un regalo en el Pink Pearl. En tus oficinas. Busca el código, hermano. Y podremos rezar juntos por tu pobre alma pecadora. En el Pink Pearl. Ok. Ah, sí. En el 1 ya se ha mostrado el final del protagonista. Es cierto. Hasta su muerte. O sea, que no podría ser este. ¿Y qué pasará con la Little Sister? Hola, tian. Bienvenido. La has dejado desprotegida. ¿Y si la matan? Eso lo he leído antes, ¿vale? Mientras estaba hablando este señor, el padre Wales. Iba a decir... Nah, seguro que aparece otro Big Daddy. La coge y se pondrá a salvo. Pero es que no estoy haciendo más que escucharla llorar y llorar y llorar. Y ahora estoy sintiendo muy mal. Él es un monstruo al dejarla sola y matar a otro señor pompas. Ya vendrá otro señor... Ya no llora. Eso es que va a venir otro señor pompas. No os preocupéis. Ya veréis. Como todo sale bien. A ver, Tommy, tío. Ven aquí. Vale. No te quería desactivar, ¿eh? Te quería curar, pero me he equivocado de botón. En el Pink Pearl. ¡Que siga aquí! Me siento muy mal. No tiene el final por si alguien no lo ha visto, pero vamos. Que se veía en el final bueno. Me gusta este tío. Tírame eso. Yo te hago una foto. Y ahora te reviento. Ahora provocas más daño con los ataques cuerpo a cuerpo. ¿Más todavía? Pero no hago más que mejorar y mejorar y mejorar el daño cuerpo a cuerpo. Mira el troncho de barra que le quito. O sea, es brutal. Es brutal el daño que hago cuerpo a cuerpo ahora. Vale, pero aquí era por donde me marcaba antes, ¿no? Uh, por fin la tenemos. El lanzarpones. Supongo que será esto lo que lanza torretas, ¿no? No, munición de arpón. Pues me he dejado un arma. ¿Y el lanzatorretas qué? Banco genético. ¿No puedo coger este arpón? Parece que no. La he curado. No puedo evitar pensar que te debo la vida desconocido. Te voy a enviar un paquete con ayuda por el tubo neumático que tienes delante. Te agradecería que no se lo contaras a la doctora Lam. Yo no, yo punto en boca. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no. Ah, sí. Me ha dicho tubo neumático, perdón. El Pearl era uno de los edificios más lujosos de Rapture. Pero durante la guerra los pisos se pusieron en venta. La oficina de Daniel está en el último piso, creo. Vale. ¿Dónde? No veo ningún tubo neumático por aquí. ¿Por qué me ha dicho el tubo neumático que tengo delante? Igual es que el audio se debería haber activado un poquito antes el tubo neumático que está por aquí atrás. Oye, deja de llorar. A ver, en cuanto recolecte los dos cuerpos y me quite de esta Little Sister, volverá por la otra. No os preocupéis. Claro que sí, ahí. ¿Has jugado el Infinite? Sí, me los he pasado los tres. Y cuando acabemos con este, jugaremos al Infinite también. Aquí en directo. No os preocupéis. Para terminar. Vale, eh... ¿Tiene que haber algún tubo neumático por aquí? El padre es Simon Wells. Simon Wells. Así que Raptor tiene fugas. Pues llorar sobre ellos solo empeorará las cosas, ¿no te parece? Nadie dice que sea culpa nuestra. Pero Simon tiene que ir a ver a la Doctora Lamb porque nadie quiere contratarnos. Y sale diciendo que siempre ha querido hacer los votos y que ahora es el... ¡Padre Simon Wells! Como vencuencia a la tal Sofía Lamb en la calle, le voy a dar un buen par de collejas y un golpe en la cabeza. Madre mía, Daniel. Estás putamente loco, ¿eh? También te lo digo. No va a dejar de llorar. La van a matar. Nah, no la van a matar. ¿Un qué? Bien. De verdad que nunca entenderé estas... 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 Interrupciones tan absurdas, ¿eh? Ay. Claro que sí, Gai. Si no, la han matado antes ya. Pero yo pensaba que se habría pirado porque la habrían rescatado o algo. Sí, sí, un autógrafo. Un autógrafo. Venga. La cara de autógrafo. Vale. Oh, aquí tenemos uno. ¡Hala! Recolecta a Adam. No te enojes. No me enojes. Pero es que son interrupciones para cosas que no deberían interrumpirme. Es en plan... Mi madre va a hacer cena y es en plan... ¿Tú vas a querer cena? Si vas a hacer cena, sí. Como el resto de los días del año. Vale. Igual debería ahorrar munición de esto para jefes más complicados, ¿eh? Bueno, voy a ver una foto a ese. Madre mía, chaval. Velocidad aumentada plus. Los oficiales arañas son vulnerables a la munición antipersonal. Vale. ¡Uy, bueno! ¡Que le he pirateado! Que le acabo de piratear tú. A ver, no, tío. Este esto... ¡Púrate! Vamos a hacer las cosas bien. No me tires mierda. Disculpe, plomo. Vale, ahí estamos. ¡Púrate! ¡Hostia, es un bruto! Quieto, ahí. Y ahora a reventarle. De hecho, te voy a reventar así. Que va a dar más gusto. ¡Ay! No quiero que se congene para matarlo. Quiero luego lootearle. Es la putada de congelar que luego no puedes hacer loot, pero... ¡Abajo, cabrón! Tío, rueda el ratón, por Dios. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Me están reventando cosa fina, eh! Con la tontería entre unos... ¡Ah, que hay una torreta ahí! ¡Ahora que me parió! No, quería avanzar rápidamente. ¡Fuck! Voy, 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 voy. ¡Cuánto esta torreta me deje! Vale, tenemos uno de los dos cuerpos. Le ha saltado la máscara a tope. A ver si podemos looterar un poquillo. Coger el botiquín. Y encontrar el segundo cuerpo para luego volver a coger la segunda Little Sister. Y disfrutar un poquito de su compañía. Vale, cúremonos. Recupera un poquito de Eve. Vale. Nada más va a matarle. Ok, iremos con la escopeta. A ver, sigue un segundo cuerpo. Vamos a ir por aquí. ¡Lo vuelo, lo vuelo! ¿Dónde está el Adam? ¡Persigamos el Adam! ¡I smell the Adam! ¡I smell it so good! ¿Me estás mandando para atrás? Sigo sin saber... Joder, ya vuelvo a escuchar cómo lloro a la otra. No llores. Sigo sin haber encontrado el tubo neumático que me indicaba la otra señoruela, eh. Ah, estaba aquí. Estaba más atrás aún de lo que yo pensaba que estaría. Dos dardos de piratero automático. Munición de personal y munición de fósforo. Perdigones de fósforo. Vale. Ahora te rescataré. Se escucha otro Big Daddy, eh. Se escucha otro Big Daddy que podría venir a por ella. No te digo nada, pero te lo digo todo. ¿Dónde me va a llevar esto? ¿Por qué no me ha llevado antes a este? Vale, ya que estoy aquí, voy a comprar tres botiquincillos. Y... Vamos a llegar al cuerpo. ¿En serio, tío? ¿El siguiente cuerpo tiene que estar ahí dentro? Bueno, pues nada. Mi gozo en un pozo. Mira tu sombra, te ves alto. Soy un Big Daddy. O sea, si no fuese alto, no sería un Big Daddy. Sería un Daddy nada más. Que sí, que sí, que luego... Luego vengo por ti, por favor. Dios, me está partiendo el alma. Esos llantos me parten el... Pero hay un Big Daddy ahí, llévate. Llévatela, llévatela. ¿No se la lleva? Si es que no se la lleva. Vale, en fin. Vamos a continuar por esta zona rápidamente. Que nos quedan diez minutillos contados. Aquí, al final, no hemos encontrado ningún código en esta zona. Por lo que interpreto que estará en otro lado. Aunque esto no se puede abrir. Y no veo nada para poder activar esta puerta. No veo ningún botón. Esto no se puede romper, por lo que allá atrás no habrá nada. No se pinta. Y por debajo de la mesa tampoco se ve. ¿Por qué no me puedo agachar? Ahora. Aquí. Debajo de la mesa tampoco se ve nada. Sí que se ve, sí. No, tío, el botón. Dale al botón. Hay un botón ahí. Voy a hacer una cosa. Voy a quitarme los dos remaches. Vale. Y ahora. No me dejaba por eso, ¿eh? Porque tenía prioridad lo otro. Vale, pero con esto no he abierto la puerta. Esta. ¿Qué he activado con lo que acabo de hacer? Esto ya estaba así tirado, ¿no? Eso te pasa por ser malo. ¡Ya! Yo quería investigar. ¿Qué he hecho con...? No me he dado cuenta. Si he hecho algo al activar ese botón, no me he dado cuenta de qué ha sido. Se habrá activado otra cosa que ahora tendría yo que volver a activar. En esta habitación. Se habrá abierto una puerta de lejos. Porque más botones no veo. Voy a seguir echando pistazo por aquí, a ver. Bote, quín rico. Aquí no habíamos estado. Y aquí me ha parecido ver debajo del sofá una jeringuilla de EVE. Así que... Para mí. Por aquí no podemos ir, ¿vale? Soy un mal Big Daddy. Por ahí parece haber cosas. Pero está claro que por aquí no podemos ir tampoco. ¿Qué me intentas decir? Juego. Hemos venido por aquí, hemos pirateado esto y tenemos este camino. Por el cual no hemos ido. ¡Cariño! Vale, doble moral. Das kidono. Sí, es bueno para mí. Ok. Recombinándose ahí en plena acción. Vale, estamos en la parte inmediatamente superior. Ya está. Deja de llorar. No llego ahí. Me he dejado algo. Me he dejado algo. No le afecta nada de lo que le hago prácticamente. Oye, ¿qué tal si te mueres? Sí, es un intento. Vale. Vale. Tío, os ha quedado una bala, tío. Quieto, quieto, quieto. A ver, tío. ¿Me dejas vivir? ¿Y tal? Gracias. Vale. Dios. Vale. La fecha es la contraseña. Anoche me dio un fuerte dolor de cabeza y no fueron los lamentos de las forcias. Así que, como es natural, subí a ahogarlo en licor. Y allí, en el botellero, había una botella de vino enviada por mi querido hermano Simon. Y como es natural, la fecha de la cosecha es el código para entrar en su territorio. 1919. Debería echarme todo el vino al coleto y devolvérselo por la vía inferior. Vale. A ver si hacemos esto un poquito bien. Tío, ¿por qué me has pasado del 4 al 2 cuando quiero seleccionar el 3? Esto es lo que comentaba, que estoy odiando mucho. Vale, una torreta se ha cargado a la otra. Curada. Daniel Wales carecía de ella. El padre Simon Wales no. Los fieles no mueren asustados. Como tú. Nos convertimos en mártires. Ah, se lanzan con la máquina esta. Vale. Vale, vale, vale. Y tenemos pirateos automáticos, además de pirateos remotos. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Delayte de pirata 2. Cada vez que logras piratear algo, consigues un poco más de salud y de ir al banco genético. De acuerdo. Y ya tenemos el código. Pero vamos a acabar de revisar esta zona de aquí. Que por ejemplo me va a permitir... ¡Está llorando! ¡Deja de llorar, por favor! Dios, que me borracho además. Deja de llorar. Vamos a abrir esta. Tío, me gustaría acabar el vídeo teniendo la otra Little Sister en mis hombros. ¡No para! ¡La uno, la uno, la uno, la uno! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! A tomar por culo. Venga. Se ha pagado sin combustible ya. Madre mía. Que sí, que sí. Ahora iré por ti. No te preocupes. Ahora iré a por ti. Ahora iré a por ti. Solo tienes que esperar un poquitín. Deja de llorar, por favor. Ah, más allá de este cruce está el resto de la avenida, incluida la... A ver, con los botiquines. ¡Derrochador! Luego lo he bloqueado. Esa torreta que me la han puesto. ¿Por qué no he sido? Vale. 1919. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Déjame un poquito más juego. Un poquito más. Uso el código para hacer la plaza... Edone. ¡Eh! ¿Qué va a pasar ahora? Han cortado la energía. Estás atrapado hasta que se activen los generadores de emergencia. Aguanta. Mira el tubo neumático. Vale. ¡Llego pasos! Que sepas que aunque el cuerpo de Daniel se enfríe, su alma descansa con la hija del cordero. Arderás en los fuegos del infierno. Y será tu afligido hermano el que te envíe allí. Ok. Vale. A ver lo que pueda. Tío, mira que me gustaría investigarlos, pero... Hay demasiada peña ahora mismo. Quiero cambiar de objetivo. No veo nada. A la mierda, tío. Nos voy a cargar todos. Tío, pero ¿por qué atacas con el rayo? Vale. Me los voy a cargar normal. Porque ahora mismo la cosa va a estar complicada. Qué mierda es eso que se oye tan fuertemente. Tu pecado marcha hacia ti, bestia. Y su nombre es Legión. Ok. What the fuck? ¿Qué cojones le pasa a esta gente? Me hace falta botiquines, eh. ¿Sueñarás con ese llanto? No, por favor. Yo pensaba que podría acceder al otro lado y que habría un cadáver enseguida y que podría pillar a la Little Sister. Así que hasta el directo que viene no podremos hacer eso. Oye, pero ¿qué pretendes que haga con esto? Ah, de repente se ha acabado el gas. Vale. ¿Todos esos ruidos? Mira que aquí puede haber aprovechado para investigar a los Splicer, pero bueno. Vale, un cadáver por ahí. Un cadáver por allá. Un cadáver por acá. Un gordo. Un cadáver por acá. El pajarillo es mío, caballero. Cuidado. Que se está en fuego o me hace pupa cuerpo a cuerpo. Escopeta. Vale, daño aumentado. Para los Splicer brutos. Bien. ¿Algo más? Dejarás llorando durante una semana. No. Creo que te estás acercando al templo subterráneo de Simon. Por favor. Ahora baja a la estación de bombeo 5 y saca el agua del parque. Se está acabando el oxígeno en este vagón. Y no me gustaría que nuestra colaboración acabara aquí. Dime que el cuerpo está aquí. Lanzar pone. Vale. Pregúntate, Delta. Para ti, que has sufrido inconmensurablemente... Está aquí, está aquí, está aquí. ...hombres como Ryan. Vamos. ¿Cuánto cuesta el paraíso? Nada. Un montón. Yo qué sé. Déjame. No sé, reventarte la cabeza. Eso estaría genial. Vale, 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 vale. Chicos, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Vamos a... Vamos a pillar este cuerpo de aquí. Vamos a cosechar la otra Little Sister. Y lo dejaremos por ahí para el próximo directo, ¿vale? Para el próximo vídeo. Me parece genial. ¿Quién me está disparando? ¿Quién coño me está disparando o qué? Vamos a ver que te parió. Venga. Venga. Siguiente. Ya está, ya está, ya está. Pensaba que sería un poquito más rápido, pero... ¡No, no, 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 no! ¡Le he pegado al Big Daddy! ¡Le he pegado al Big Daddy! ¡Fuck! ¡No quería! ¡No quería hacer eso! ¡No quería hacer eso! Tenía que haber puesto torretas y mierdas, pero... ¡Le he pegado al Big Daddy en su lugar! ¡Oh, por Dios! ¡Dios, qué liada! ¡Dios, qué liada! Vale. Ese está bogeado. No me preocupo por él. Igual es un poco... ¡Dios santo! ¡La madre que lo parió! ¡Qué coño! ¡Vale, ya! ¡Viene magenta, además! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Uf! ¡Vale, rápido! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que pirar! ¡Vale! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! Si es que vas a lo loco. ¡Claro que sí! ¡Saco! Es que ha sido sin querer, o sea, ahí... ¡Buah, me he quedado sin pasta! Ahí me ha fallado el dedo porque no quería para nada darle caña al Big Daddy, ¿eh? Vale. Y ahora, chicos y chicas, vamos a rescatar a esta Little Sister, vamos a recoger a la otra y así no estaré esperando llorando durante una semana. La haremos feliz ahora. Ya está, ya la tenemos. Ya no llorará nunca más. Muy bien, chicos y chicas de YouTube, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos veremos en el próximo.